Hoy, en Comité de Gerencia, le presentamos las últimas novedades de las principales empresas colombianas. Conozca la cifra que le cuesta al país los atrasos en obras por Odebrecht. Se siguen conociendo detalles del accidente. El supervisor del carro autónomo de Uber iba distraído. Póngale atención a las tres cualidades para ganar en los negocios, según Bill Gates. Hablaremos de las perspectivas de la economía colombiana con el jefe economista del Citibank para la región andina, Munir Yalil. Hoy, en Comité de Gerencia, en su edición número 28. Música Hola, bienvenido a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión con información de los negocios. Información valiosa que ayuda a crecer sus negocios. El mundo de las empresas, el emprendimiento, la tecnología, la innovación, las finanzas. La noticia del día se concentra en las novedades de empresas importantes de nuestro país. Celsia, Carvajal, Da Vivienda Corredores y Avianca. Juan Hurtado. Así es, Santiago. La primera ganadora de estos reportes financieros que se publicaron en el día de ayer y hoy es Da Vivienda Corredores, porque es la comisionista que más creció sus utilidades. La descreción un 36.6% y esto se debe a que están muy fuertes en el mercado de las FIC, fondos de inversión colectiva y los negocios internacionales. Pues recordemos que la bolsa de valores a nivel internacional en el 2017, pues tuvo una muy buena actividad. Los comisionistas que más siguen generando utilidades son Valores Bancolombia, que duplica a la que se encuentra en la segunda posición, que es Credit Corp Capital. Ahí tenemos la parte de las comisionistas. El otro que da de qué hablar el día de hoy es Celsia, porque anuncia una inversión de 700 mil millones de pesos entre los proyectos que se encuentran Plan 5 Caribe, la hidroeléctrica de San Andrés en Antioquia y las granjas solares. También el presidente de Celsia, Ricardo Sierra, resalta que en este primer trimestre, o sí, en el primer trimestre del 2018, la venta de carros eléctricos se ha disparado mucho más que todo lo que ocurrió en el transcurso del año 2017. Una de las perdedoras, Empaques Carvajal, su utilidad neta disminuyó en un 49% para el año anterior. Y la empresa anuncia que esto se debió a la disminución en un margen bruto por el aumento en sus costos de producción. Y el más reciente, Valorem. Bien, recordemos que este conglomerado, esta holding, que tiene muchas de las empresas del Grupo Santo Domingo, reporta una pérdida de 13 mil 411 millones de pesos. Cine Colombia, que hace parte de esta holding, reporta disminución de sus ingresos. Cicoba, que es la operadora del D1, también sigue reportando pérdidas. Avianca tuvo que reprogramar sus viajes hacia los destinos de Boston, Nueva York, New Jersey y Washington. Y dice a sus pasajeros que tenían programados estos viajes que pueden reprogramar sin costo alguno hasta un mes después de la fecha del día de ayer. Ayer renunció el presidente de Perú, Pablo Kuczynski, por el escándalo de corrupción de Obrevich. Un problema que también está afectando, está perjudicando la infraestructura en Colombia. Luis Restrepo. Sí, señor. Pues Odebrevich es una compañía multinacional brasileña que tiene implicaciones en toda Latinoamérica. Incluso la cifra asciende a 788 millones de dólares en coimas para funcionarios de altos cargos a nivel Latinoamérica en general por todos los temas de soborno y corrupción. Y el controlador general Edgardo Maya Villazón nos revela que en este momento le está costando al país aproximadamente 800 mil millones de pesos al año. Los atrasos que tiene nuevamente varios de los proyectos que se frenaron por el tema de Odebrevich y en este caso pues estamos hablando puntualmente de la ruta del sol etapa 3 que comprende toda la zona de Puerto Salgar hasta San Roque. También se incluye la parte del, perdón, ese era el tramo 2. Y el tramo 3 también va de San Roque hasta la Ciénaga y son aproximadamente 997 kilómetros que están en este momento obviamente detenidos para el avance de las obras por cuenta de estos escándalos. Recordemos que esto es una decisión bien compleja porque obviamente frenar todos esos proyectos, la decisión nacional de sacar o de frenar los proyectos que ya habían sido adjudicados a Odebrevich versus dejarlo seguir sabiendo lo que pasó porque hay escándalos pues ya confirmados desde hace muchos años. Odebrevich está aquí desde 1992, 94 aproximadamente. Y les preparé también en el máster que nos tenían una imagen muy bacana sobre todo el tema de cuántos proyectos en este momento a nivel nacional tiene Odebrevich. Ahí la vamos a ver. La del mapa de Colombia. La del mapa de Colombia, sí señor. Ya ahí la había empezado. Bueno, rápidamente, sí, rápidamente. Casanare, ampliación del oleoducto central de los Llanos, Caucasia, Antioquia, la estación de bombeo, Medellín, Antioquia, línea troncal de gasoducto Sebastopol, Santa Marta, Magdalena, Puerto Drummond, Ferrovía, La Loma, Santa Marta, en Palmira, Valle, central termoeléctrica, Cali, Valle, planta de tratamiento de aguas, Bogotá, planta de tratamiento de aguas residuales, túnel para el sistema de alcantarillado de Bogotá, Norcasia, Caldas, proyecto hidroeléctrico La Miel 1, complejo carbonífero del Cerrejón en La Guajira, en el Cesar, proyecto vía ruta del Sol 2, Otancho, Boyacá, transversal de Boyacá y en Barranca Bermeja, Santander, recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Miren que es una implicación gigante para la infraestructura del país y por eso da cuenta de estos órdenes de dinero tan grandes. Siguen las repercusiones y los problemas con las redes sociales se siguen moviendo, pero no por la actividad de los usuarios, sino por todos los temas involucrados de seguridad. La noticia reciente tiene que ver con Twitter. Bueno, y todavía se sienten las repercusiones de lo que pasó con Facebook esta semana y ahora lo que supimos es que el jefe de seguridad de Twitter, Michael Coates, ha anunciado su renuncia a nivel interno de la compañía. Coates está a cargo de velar por la seguridad de los datos de los usuarios de Twitter y su partida llega en un momento crítico ya que Twitter está bajo el escrutinio de la mirada pública y de las autoridades porque han permitido que las cuentas falsas y los bots ronden libremente por la plataforma. También su renuncia llega al mismo tiempo de la supuesta renuncia del jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos. Una de las fuentes de Bloomberg afirma que la renuncia se da de hecho porque Coates quiere empezar su nueva compañía. La pregunta es si esta renuncia en este momento en particular en el que las redes sociales están bajo fuego es casual o está relacionada con lo que pasó la semana pasada en la que se reveló que una firma inglesa de datos políticos, Cambridge Analytica, habría comprado la información de 50 millones de usuarios de Facebook para influenciar las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. Entonces tenemos que esperar a ver a qué se debe la renuncia de Michael Coates. En estos días leí un titular, Cambridge Analytica tiene tentáculos en Colombia, tiene relación con una empresa de desarrollador de aplicaciones aquí en Colombia. Otra cosa interesante de lo que decías Juliana, que Twitter ha sido muy laxo en permitir lo que decías, los bots para la creación de cuentas falsas. Y de hecho se ha generado toda una industria de empresas que te venden seguidores falsos, que te venden los bots. Y uno a veces incluso en tu propia cuenta te empieza a seguir una gente rarísima de otros países que nada que ver, un huevito con tres seguidores. Y en Twitter también hay noticias falsas. Se ha hablado del fenómeno de noticias falsas en Facebook, pero en Twitter también abundan porque es una plataforma que se presta para divulgar todo tipo de contenidos y uno no sabe cuál es su procedencia. Que hasta políticos de alto nivel han caído y han retuiteado estas noticias falsas. Y lo interesante de mirar este negocio es que uno esperaría que después de esa tendencia de borremos la cuenta de Facebook, pues que sus competidores tomaran más fuerza. Pero ahí lo que se ve es que todas las redes sociales tienen rabo de paja. Es decir, todos están entrometidos en el robo de datos. Y mira, esto es importante porque está sobrevalorado también el número de usuarios reales en Twitter. Con todo este tema de los bots hay mucho usuario falso y esto ha sido muy cuestionado en todo el tema, la bolsa para lo que cuesta Twitter realmente. Mucha gente lo cuestiona porque tienen unas cifras muy infladas. Dos apuntes ahí antes de terminar. Mark Zuckerberg ya se pronunció sobre el tema de los robos y eso lo hizo, creo que fue ayer o antier, frente al tema. Y la verdad no, digamos, fue una posición bastante prudente la que él tomó, aceptó, digamos, como de parte de Facebook el error que no estaban, digamos, haciendo un control adecuado. Sin embargo, eso no repuntó, digamos, significativamente en los precios de la bolsa porque pues siguió a la baja la acción de Facebook y finalmente pues no se ve todavía de pronto un panorama muy claro sobre este tipo de cosas. Y Twitter también que tiene problemas, que ha tenido problemas siempre con el tema de la monetización, pues ahí seguramente se le generarán problemas adicionales. Vamos con indicadores económicos en comité de gerencia. Juan. La tasa representativa del mercado para el día 22 de marzo es de 2.850 pesos. El euro se cotiza 3.507 pesos. Un barril de petróleo se tranza a 64.45 dólares. Y la libra de café, 118.55 centavos de dólar. Antes de ir a un corte de comerciales, quiero invitarlo a que visite mi blog donde encontrará actualizaciones permanentes de marketing de contenidos, redes sociales, marketing digital. Lo puede visitar en www.santiagoríos.co. Tengo un contenido valioso, interesante, que vale la pena que lo conozca. Ya regresamos a comité de gerencia. Tendremos noticias del éxito. También tendremos noticias del bitcoin. Y vamos a presentar el video del accidente del carro autónomo de Uber en un momento aquí en comité de gerencia. Regresamos a comité de gerencia. Es muy fácil para usted ubicarnos en redes sociales. Estamos en Facebook como comité de gerencia, canal Cosmovisión. En Twitter estamos como comité gerencia. Y también nos puede encontrar en YouTube como canal Cosmovisión. Guardadas las proporciones, el grupo éxito se está volviendo en una especie de Amazon latino porque está diversificando en servicios financieros, en servicios de telefonía, en una cantidad de servicios inimaginables hace tantos años cuando empezó a funcionar este ícono del empresarismo colombiano. Y ahora también se está metiendo, o desde hace unos buenos años, pero ahora nos está entregando unas cifras muy interesantes de lo que está haciendo con la confección y el diseño. Juliana. En el 2017, la marca propia de textiles de Grupo Éxito, Dida Texto, rompió récords al anunciar un crecimiento del 154% y ventas de 1.300 millones de prendas en el exterior. Esta cifra hace parte de los 3.300 millones de prendas que la compañía ha exportado desde el 2014, lo que la posiciona como la novena compañía textilera más fuerte de Colombia. Según informó Éxito, estas exportaciones comenzaron en países como Brasil, Argentina, Uruguay y han logrado llegar a uno de sus mercados meta, que es la República Dominicana. Irina Jaramillo Muscus, que es la gerente del negocio textil de Grupo Éxito, explicó cuál fue la estrategia que implementaron para lograr posicionarse de manera tan fuerte y fue que desarrollaron a sus proveedores a nivel nacional, entendieron muy bien lo que querían sus consumidores a nivel internacional y ofrecen un producto de calidad que además tiene una propuesta y un valor agregado, que es el concepto de la marca. La vocera de Grupo Éxito también contó que las prendas más apetecidas y más compradas son camisas, blusas, blue jeans y la ropa interior y las medias de marcas como Bronzini y Architect. Dice el informe, Juliana, que hay 84 talleres en Colombia. Así es, hay 84 talleres en Colombia y se estima que emplean alrededor de 8 mil personas y de estas gran parte son madres, cabezas de familia, lo que es absolutamente positivo y además el 97% de los textiles utilizados para la confección de estas prendas son de origen colombiano, entonces podemos decir que el impacto para la economía de Colombia es una cosa supremamente positiva, muy bien por Grupo Éxito. El G20 es un grupo que se reúne desde 1999 con jefes de Estado, con jefes de los bancos centrales, con los ministros de Hacienda de 19 países más la Unión Europea y hablan de la política económica mundial. Lo más reciente es que quieren proponer una regulación frente al Bitcoin, Luis. Así es, Santiago, el G20, pues antes era el G8 y antes era el G5, ya es el G20, cada vez van incluyendo más países dentro de este tema de regulación internacional financiera y lo que está diciendo es que crea un numeral específico para el tema de los criptomonedas, que es el numeral 9 de las conclusiones de esta reunión, en la que afirma que evidentemente la tecnología detrás de los criptoactivos es una tecnología importante, sin mencionar la palabra blockchain, que es algo interesante de rescatar, no menciona la palabra blockchain, pero lo interesante de esta reunión fue que no hubo una conclusión muy fuerte al tema, entonces lo que hicieron fue delegar para otras entidades transnacionales la regulación del esquema y que fuera una regulación ojalá adoptada internacionalmente. ¿Por qué la preocupación de la adoptación internacional? Para que no se creen de pronto baches de arbitraje o de diferencias entre países que puedan de pronto aprovechar quienes no regulan el Bitcoin o quienes sí para atraer inversión extranjera y obviamente para prevenir todos los temas de lavado de activos y terrorismo, financiación del terrorismo. Luis, y algo interesante que también se está tratando en este tema, en esta reunión, es que muy posiblemente el G20 ya no tenga a las criptomonedas con ese nombre, sino que lo adopte como criptoactivos, que alguna vez escuchamos acá al presidente de Bancolombia hacer esa aclaración y eso va de la mano, es para que los bancos centrales o los gobiernos de cada país tengan la opción o el camino para empezar a cobrar impuestos sobre las personas que tienen sus ganancias, porque no se puede cobrar impuestos sobre los activos líquidos o el efectivo que se tenga, sino sobre las riquezas. Y esto, al ser criptoactivo, pasaría a ser como parte de la riqueza del patrimonio personal. De hecho, la idea, pienso yo, en el largo plazo, es que se vuelvan activos como tal, que se vuelva una especie de commodity, como por ejemplo ya lo tratan en Estados Unidos, sabiendo que de pronto en otros países ya hay una regulación, que incluso tratamos una noticia, que es como moneda. Pero la idea es, digamos, homogenizar toda esta parte regulatoria para que evidentemente se pueda dar un tratamiento a manera internacional que le permita a los criptoactivos tener un tratamiento también tributario y que evite todos estos temas que tienen que ver con la parte de financiación del terrorismo, lavado de activos y todo lo demás. Juan, ¿cómo se ha desarrollado la noticia del accidente del carro autónomo de Uber? La policía de Arizona todavía está analizando y en medio de estos análisis sale hoy a la luz pública el video tanto de la parte frontal de este carro autónomo, ahí estamos viendo la parte frontal, se atraviesa la mujer, se atraviesa la mujer de 49 años, un domingo a las 10 de la noche, y ahí estamos viendo la parte interior. Claramente se ve que la persona encargada de este carro, si bien no lo estaba manejando, pero al hacer pruebas que se estaban testeando, esta persona tenía que estar en la jugada, tenía que estar supervisando realmente y haciendo su labor, y se ve como la persona que estaba al mando estaba totalmente distraída. Pero el de la bicicleta, la señora de la bicicleta también está distraída. Sí, total, incluso... Pareció como un fantasma, te lo juro, pues yo si no iba manejando... Iba de negro y por la noche... Iba de negro por la noche, no iba en una intersección, no tenía cebra, no tenía paso peatonal, no tenía semáforo... Pero tengo entendido que el vehículo de Uber iba a una velocidad mayor de la permitida en esa área, iba a 38 metros por hora... Millas. Por millas. Millas por hora, sí. En un área de 36, según leí. De ahí se revive el debate de, ¿será que fue la máquina que realmente falló, porque independientemente si haya sido muy rápido o no, con los láser y así estuviera muy oscuro, los láser debieron haber estado listos para poder frenar y se está diciendo que este carro no alcanzó a frenar, que además que la persona que estaba al mando tampoco reaccionó por estar distraído, pero también viene el otro tema que se reaviva y es qué va a pasar con ciudades o lugares donde la cultura ciudadana, la cultura del peatón no está muy estricta. Imaginémonos, un carro autónomo, por ejemplo, en el centro de Medellín, pues sería bien difícil. Culturalmente sería bien difícil. Le toca parquearse, de acuerdo. Toyota también, después de este accidente, ha suspendido sus pruebas con vehículos autónomos. Yo creo que eso es un tema temporal, es decir, igual va a tener que avanzar, igual va a tener que llegar a esa tecnología. Obviamente es una situación muy complicada a nivel humano. El otro implicado ahí es Volvo, porque es el fabricante de este carro y que la policía también está haciendo sus debidas investigaciones. Uber no se ha pronunciado, lo único que dijo fue a través de un Twitter que los corazones de Uber estaban con la familia de la víctima y no se ha dicho nada oficialmente. En un momento, noticia de las bolsas, hablaremos de una tecnología que permite ver por las paredes. También tendremos unos consejos importantes de Bill Gates y nuestro invitado para el día de hoy para hablar de la economía en Colombia, Munir Jalil, jefe economista de la región andina para Citibank. En un momento, aquí en Comité de Gerencia del Canal Cosmovisión. Vendez Fácil presenta Aprendiendo Fácil de E-Commerce. Ya es hora de que tu empresa venda efectivamente por Internet. Crea tu tienda virtual con Vendez Fácil. Vendez Fácil presentó Aprendiendo Fácil de E-Commerce. Hola, estamos de regreso a Comité de Gerencia del Canal Cosmovisión. Tenemos información de la Bolsa de Colombia, de la Bolsa de Estados Unidos. Juan Hurtado. Para la jornada del 21 de marzo, la acción que más se valorizó fue Canacol en la bolsa colombiana con un 4.23% en la alza de su precio. Avianca, por el lado contrario, fue el que más se valorizó con una desvalorización de 2.28%. A nivel internacional, los mercados estaban muy atentos a la decisión que tomara la FED, la primera decisión del nuevo presidente de esta institución, Jerome Powell, y subieron la tasa de 0.25%. Salen unas cifras muy fuertes de empleo, la inflación un poco controlada, y esto lo que ha hecho es que, para hablar del dólar colombiano, pues contrarrestó su efecto revaluacionista con el aumento del petróleo que ha tenido por estos días por el acuerdo de la producción de la OPEP y las restricciones que ha tenido Irán. El Dow Jones, el día del 22 de marzo, disminuía en 500 puntos, muchos temores, muchos temores por los aranceles que está imponiendo Trump a la economía china, y también hay muchos temores de lo que pueda pasar en el Nasdaq por el efecto que siga teniendo Facebook, que hoy disminuía alrededor de 2 o 3%. Ya Trump ha anunciado oficialmente que serán 50 mil millones de dólares la cantidad de aranceles que se impondrán a más de 100 productos chinos. Walmart, Amazon y otros gremios del campo de Estados Unidos se han pronunciado en contra de estas decisiones por parte del presidente de Estados Unidos y advierten que podría aumentar los precios y no sería algo bueno porque la inflación es una de las variables de las que se está poniendo más cuidado en las bolsas de Estados Unidos. Luis nos habla de una tecnología que parece sacada de una historia de superhéroes. Bueno, esto es una startup israelí fundada por el señor Naftali Chayat de Tel Aviv, un veterano de las fuerzas de defensa israelí y es una startup que tiene varios desarrollos tecnológicos, pero el particular, el que estamos hablando hoy, se llama Wallabot, que es una tecnología que le permite a través de su smartphone realizar y revisar casi que ver a través de las paredes como estilo Superman, con rayos X. Entonces, la startup es muy interesante porque tiene aplicaciones industriales que están desarrollando en este momento muy importantes, entre ellas obviamente todos los temas que tengan que ver con mampostería, toda la parte interior de diseño de casas y demás, pero por ejemplo también en el año pasado que fue el terremoto de México, también se realizaron búsqueda de las víctimas y de las personas que estaban atrapadas ahí, no con esta tecnología, pero sí con una muy similar que también funciona con radiofrecuencia. Entonces, ahí vemos aplicaciones importantes para los temas de seguridad. Otra aplicación muy importante que se puede desarrollar con esa tecnología es el tema de, digamos, la parte estética, la parte también de salud, que se puede revisar, por ejemplo, con el celular, para mirar órganos, para detectar cáncer de seno, todo este tipo de aplicaciones. Entonces, es una empresa que recibió ya una financiación por 80 millones de dólares y que estamos mostrando algunas de las aplicaciones importantes. Me puse a revisar un poco sobre la aplicación en YouTube. Digamos que los reviews no son tan buenos como uno esperaría porque la tecnología se ve muy revolucionaria, sin embargo, todavía hay varias cositas que, digamos, fallan a nivel de facilidad de uso y todo lo demás, pero bueno, el caso es que la tecnología ya existe y está costando 79.9 dólares en este momento y es como un aditamento adicional que se le pone al celular y funciona de forma muy sencilla. Muy bien. Siempre que habla Bill Gates, que hace algún comentario, hay que escucharlo. ¿Qué es lo que recientemente dijo Bill Gates, Juliana? El icónico magnate de Microsoft ha revelado cuáles son las tres cualidades que considera indispensables en los negocios. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles creen que son? Para ustedes, las tres cualidades indispensables para los negocios. Yo pienso que la perseverancia y mantenerse ahí en el camino. La inteligencia emocional, la oportunidad del negocio. Bueno, entonces, de pronto decir que son cualidades no es lo correcto porque resulta que en esta entrevista que realizó Bill Gates dijo que considera que las personas que han estudiado ciencias, ingenierías y economía, si no, es que no son como cualidades. Luis y yo sí. Economía y ciencia. Yo soy una ciencia humana. Eso no contará de pronto. Bueno, considera que estas van a ser las personas más demandadas del mercado laboral y él especificó que no es necesario que sepan escribir código, pero sí necesitan entender qué es lo que puede y lo que no puede hacer un ingeniero. Explicó que en base a los datos que recolectó, él considera que estas van a ser las personas que van a fomentar la innovación y en la que van a estar en sus manos los grandes inventos del futuro. Es importante recordar que Bill Gates es la segunda persona más rica del mundo, justo detrás de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y la fortuna de Gates está valorada en 86 mil millones de dólares. Hay una nota interesante con respecto a esa noticia, Juli, y es que, Juliana, y es que el año pasado leí una nota de que las consultoras más importantes del mundo, Price, Waterhouse Coopers y Antur Anderson, están poniendo los asesores más importantes, los top de sus empresas, que le hablan al oído a los grandes CEOs del mundo, son personas que no son ni ingenieros, ni administradores, ni financieros, son artistas, filósofos, o sea, como una rama completamente diferente a lo que uno podría esperar del mundo de las empresas. Yo asumo, porque ni mucho menos voy a desmentir a Bill Gates, que son un complemento para esas personas, para esos CEOs, o sea, es un complemento ideal. No, yo estoy de acuerdo contigo y sin ganas de ofender al señor Gates, que nos debe estar viendo. Yo considero que, por ejemplo, teniendo en cuenta la invitada que tuvimos ayer en el programa, ya hay ciencias que se vuelven protagonistas en una organización, por ejemplo, un comunicador organizacional tiene un rol absolutamente importante en una empresa, en una organización, entonces no es necesario decir que solamente las personas que estudian ingeniería o ciencias exactas o economía son vitales, porque es que ya lo que tú decías es cierto, ya los artistas, los psicólogos, los comunicadores, las personas que tienen un tipo de conocimiento diferente tienen un rol muy importante. Hay otra cosa interesante para algún estudiante que nos esté viendo, porque era como un paradigma, cuando uno estudiaba algo, uno creía que tenía que salir a hacer eso exactamente, y el mundo ha dado tantas vueltas que estamos en caminos que a veces no nos imaginábamos. Así que hay que tener la mente abierta de cualquier profesión a trabajar en cualquier otro tipo de empresa. Hay que tener de verdad mucha apertura mental y puede ser uno muy útil en muchos emprendimientos y empresas. Nuestro invitado del día de hoy es Munir Jalil, él es jefe economista de la región andina para Citibank y nos acompaña vía Skype. Munir, hola, nos estás viendo, nos estás escuchando. Sí, buenas tardes, contento porque soy economista. Muy bien, maravilloso. Estás en la baraja de favoritos de Bill Gates. Munir, una pregunta inicial como para hacerlo muy amplio y empezar la conversación aquí en Comité de Gerencia es ¿qué estás esperando de la economía colombiana en este 2018? ¿Un año de elecciones, de turbulencia política? ¿Cuál es tu visión de lo que puede pasar en la economía de nuestro país? Esa es una buena pregunta. Yo creo que básicamente lo que nosotros estaríamos esperando para el caso de la economía colombiana es algo que tiene muchos factores comunes con la economía regional. Entonces, más allá de entrar en lo que tiene que ver con las elecciones, y ahorita hablo de eso, creo que lo importante es que podamos hablar un poquito sobre lo que nos pasó, porque lo que nos pasó fue grave y le pasó a toda la región y seguramente en muchos hogares les pasa. Siempre quiero decir que el manejo macroeconómico tiene mucho el manejo del hogar y lo que le puede pasar a uno en una casa. Entonces, el primer punto es que imagínese que usted está en su casa y a usted le llega una noticia que quiere por carta, por correo, por whatsapp, lo que sea, pero le recortan su ingreso y a usted su ingreso se le cae y no se le cae en un 5% ni en un 10%. Vamos a hablar de un número duro, 40%. Usted está acostumbrado a recibir 100 y va a tener que empezar a vivir con 60 de ornana. Eso fue lo que nos pasó, palabras más palabras, en Colombia, alrededor del año 2014. Y en otros países de la región, pues Chile pasó en 2013, Perú pasó en 2013 y pues ellos dependían que era de cobre, oro. Pero en el caso de Colombia, como Venezuela, sucedió esa caída del ingreso fuerte por la caída del precio del petróleo. Entonces, ¿uno qué hace? Si uno tiene menos ingreso, ¿uno qué hace? Sigue viviendo el mismo nivel de gastos que venía y que venía a un nivel de 100. ¿Austeridad? ¿O se ajusta? ¿Se endeuda? ¿Y pasa un tarjetazo? ¿Lo que es transitorio y que se le va a mejorar? ¿Cómo maneja uno la casa? Hay una cantidad de similitud. Entre eso y lo que puede definir el gasto en la economía colombiana. Hasta el año pasado vivimos y de alguna manera el ajuste desde el punto de vista macroeconómico significó crecer una capacidad de crecimiento muy disminuida. No teníamos la plata que no necesita tener pesos para poder, como siempre, para poder crecer yo necesito la plata y el país dejó de tener. En años 517 el consumo se cambió y esa fue la verdad. Porque yo creo que no hay analista que estaba entrevistando en el año que estuvieras la caída del consumo PRIV. Y mucho de eso fue casi que psicológico. A veces hay que adicionarle a Bill Kay psicólogo también. Porque hay que entender todo lo que detrás de todo esto la decisión y la toma de decisión se tiene pues en una en una economía. Y entonces se cae el consumo y ustedes ahora entonces me preguntan ¿qué va a pasar en 2018? Y lo que nosotros estamos previendo en Citi es que la historia del proceso de recuperación arranca con una mejora de la inversión. Con que la inversión comience a levantarse con que empiece a verse entonces un proceso de mejor inversión. Lo que es inversión en sectores petróleo petróleo y minería en general ha venido incrementándose y ha venido incrementándose. Esa es la buena noticia. Pero la inversión en otros sectores es ahí donde entra la política y donde entra el fenómeno de la selección. Nosotros específicamente estamos creyendo que este año Colombia puede llegar a crecer un 2.5%. Lo cual sería una mejoría cuando lo comparamos con el 1.8% de la economía creció el año pasado. Entonces así las cosas pues hay una expectativa que habría la mejoría que daría por el tema de inversión en sectores que no son tan posibles a la política. Y tenemos una gran duda en términos de lo que va a suceder en el país después de elecciones. En nuestro caso base decimos que el nuevo presidente de Colombia pasa a una persona promercada persona que va a mantener la institución del país va a respetar la institucionalidad y lo que hace una tradición colombiana de ser dable a la inversión. Y en ese sentido creemos que el ciclo colombiano se va a poder mantener y que inclusive ya en el mismo ciclo podríamos estar hablando de 3% y con más del 10%. Dependiendo de si se levanta o no ese ánimo de parte de los consumidores que está muy cálido. Munir, sin duda cuando hablamos de la región y esta exposición que nos hace sobre la cuestión que pasó con el petróleo incluso se llega a decir que fue un tipo de enfermedad holandesa pero hoy teniendo una recuperación de los precios del petróleo pues como que a la gente se le va olvidando lo que pasó. Específicamente en los debates presidenciales pues sin entrar en tintes políticos pero hay diferentes posiciones con respecto a qué debería o cómo debería estar la economía colombiana con su mayor producto de exportación que es el petróleo. Entonces mi pregunta Munir es el petróleo definitivamente es un mal que hace bien porque hay candidatos que dicen no, ya no le no hagamos más inversión en este sector y hay otros que dicen no, pero es que es un flujo de caja muy importante en el que hay que seguir haciendo inversión. Me toca y sí y de pronto por eso es que nos odian tanto a las economistas dar dos visiones y contestar casi como que depende porque la pregunta es súper importante. Yo creo lo siguiente y es súper interesante en serio el punto. Uno no puede negar lo que es y lo que ha sido a la hora de pensar es con el resto del mundo. ¿A qué voy con eso? La región porque no es solo ha dependido siempre productos y hemos estado centrados en la exportación de monoproductos hacia el resto del mundo pues antes de que fuera el petróleo en Colombia el café pero ahorita es el petróleo es el carbón esos dos representan el 52 dentro de las exportaciones. Al año pasado exportamos para redondear 38 mil millones de dólares y voy a decir que la mitad de esos 19 mil esos 30 mil millones de dólares en exportaciones fueron entre petróleo y carbón. Entonces esa es una realidad y de eso hemos venido viviendo como bien tú lo decías hace muchos años. dependemos de esas venas. Entonces cuando a veces hay gente que tenemos que cambiar el poder yo siempre lo que pienso es que pensemos en una discusión de cambiar el poder pero uno no puede negar la realidad es que haremos esto no más petróleo no más carbón son 19 mil millones de dólares déjenme ponerle eso en otro contexto Colombia en el 12 2003 logró sus máximos de exportación exportamos más o menos 62 y a hoy al año pasado tuvimos exportaciones por 30 entonces comparado nuestros ingresos de 38 versus SCC estamos hablando de un hueco de 20 millones de dólares de menos ingresos si paramos el petróleo y si paramos el petróleo hay que sumarle a esos 22 mil millones 19 mil millones de dólares más y si al país le ha venido yendo mal desde que se nos cayeron los ingresos en el año 2014 con esa caída de 22 mil millones imagínense lo que sería lo que le podría ir al país sumándole esos 19 mil millones de dólares adicional es una situación bien compleja muy difícil de manejar y en ese sentido uno no puede negarse lo que somos nosotros somos vendedores de recursos estamos apostados digamos a esa industria de petróleo esa industria con esa industria de petróleo y minería en general que se debe hacer ecológicamente con todos los requerimientos para hacerlo lo mejor posible pero una negación de eso y de esos ingresos la pregunta que yo me hago desde el punto de vista macroeconómico es una simple regla de tres con los 38 mil millones que exportamos el año pasado crecimos 1.8 imagínense cuánto vamos a crecer si se nos cae el ingreso a la mitad entonces yo creo que hay que partir de esa realidad y pensar en el futuro es que eso es las dos cosas son complementarias no tienen por qué ser excluyentes y pensar en ese futuro definitivamente significa pensar en ese petróleo como alternativas a los productos que todo va a querer de nosotros en 15 en 20 años y la respuesta es no hay todo un proceso de sustitución por energías y fuentes renovables de generación de energía entonces yo tengo que ir preparando porque si yo hoy dependo de esos ingresos me necesito esos ingresos o voy a tener que aprender a vivir y a crecer mucho menos de lo que hoy en día estoy creciendo y segundo pensar en ese futuro en donde tengo que empezar a buscar unos reemplazos en términos de productos en términos de exportaciones para que eso funcione yo necesito que eso efectivamente esas dos estrategias tienen que funcionar en el tiempo pues eso tiene que ser gradual eso no puede ser algo que se pueda tomar de una forma tajana y yo creo que en ese sentido quien quiera que sea presidente tiene que pensar en eso en ese corto plazo de hombre lo ideal sería volver exportar 60 mil millones de dólares es un cuerpo de 22 mil millones comparado con este máximo histórico ¿cómo hacemos? ¿qué podemos vender? conseguir ventas de 22 mil millones de dólares adicionales no es tan fácil tenemos que trabajar en eso y tenemos que ir pensando que a futuro esos dos productos que son nuestras principales fuentes de recursos con el resto del mundo y de dólares que necesitamos nosotros para vivir de las cosas que le compramos al resto del mundo resulta que necesitamos ir pensando también en unos sustitutos unir una pregunta ya referente puntualmente al tema del petróleo que lo estás tocando muy bien referente a la tecnología del fracking que sabemos que obviamente ha generado mucha controversia para el tema medioambiental ¿cómo ves tú la implementación de esta tecnología en nuestro país que en estos digamos en comité de gerencia hemos tocado varios temas referentes al petróleo y al fracking ¿cómo ves tú la implementación real de esta tecnología? ¿qué tipo de digamos de beneficio la encontrarías a nivel macroeconómico y de pronto también esas contraprestaciones medioambientales? yo creo que el ejercicio hay que hacerlo y hay que hacerlo sin tapujos y hay que hacerlo tratando de incluir todos los costos de producción de un barril de petróleo con esa y eso incluye de incorporar costos sociales y los costos obviamente ambientales medioambientales que la tecnología puede tener un análisis en ese sentido hay que hacerlo sin tapujos hay que hacerlo incluyendo todos los números posibles tratando de alguna manera de que todo se pueda incorporar y que no nos quede nada sin incorporar ¿qué quiero decir con eso? desde el punto de vista financiero la tecnología de fracking inclusive la misma que se usa pues cualquiera de las metodologías alternativas tipo chel oil para llevar a cabo esa producción alternativa efectivamente nos pone en una situación en la que hemos venido viendo una disminución en los costos de producción los costos económicos y año tras año uno ve como países pues obviamente el ejemplo típico es Estados Unidos están incrementando de forma importante ese tipo de tecnología la implementación de esas tecnologías para incrementar su producción la pregunta que uno debe hacerse es pues en Colombia ¿por qué no? y la respuesta puede ser que efectivamente en Colombia no la respuesta sea no aquí no vamos a hacer fracking después de que usted haga sus cálculos después de que usted vea que la implementación de la tecnología y que con la inclusión de todos esos costos pues no dan barriles rentables pues obviamente que eso no se va a poder hacer pero hay que hacer los estudios uno no puede tomar decisiones sin tener información y lo que necesitamos ahora es tener la información de la implementación de esas tecnologías qué tipo de costos pueda tener sin decir con eso pues que automáticamente que se haga la exploración necesaria la investigación necesaria significa que es que ya así se puede y toque hacerlo pero tenemos que poner echarle el lápiz a la vaina uno no puede entrar en un negocio sin entender sus costos de producción sin entender la facilidad de poner ese producto en el mercado es Munir Halil de Citibank que es el jefe economista para la región andina nos está yendo bien con el primer Skype está saliendo muy bien muy interesante lo que nos está compartiendo Munir gracias a Dios tenemos tecnología para presentar gente que le aporta este programa información valiosa para hacer crecer su negocio esto es Comité de Gerencia ya regresamos nos vemos en los próximos nos vemos en los próximos Regresamos a comité de gerencia del canal Cosmovisión, estamos hablando con Munir Jalil de Citibank, que es el jefe economista para la región andina. Munir, sabemos que el crecimiento de la economía del año pasado fue del 1.8% y decías que se espera que el crecimiento para este año sea del 2.5% y yo quisiera saber, ¿tú qué papel crees que juega la eliminación de los tres ceros dentro de esta perspectiva para la economía de este año? ¿Hay más costos que beneficios o qué efecto puede tener? En términos de que tenga un impacto económico, haga la economía crecer más o crecer menos, pues la verdad no. El impacto de los tres ceros o lo que se busca y que ha buscado ya, este es el tercer gerente del Banco de la República, que está de alguna manera tratando de enviar ese cambio. En el campo de la República, el doctor Miguel Urrutia, lo vimos a J. Uribe, y ahorita tenemos a Juan José Echavarría haciendo su intento de que tenga estos tres ceros. No es que vaya a ser, de alguna manera, un ejercicio de mayor crecimiento económico. Lo que pasa y lo que hay es una estandarización de todos los procesos como tal. Y con esa estandarización lo que sucede es que todas las economías de la región, de alguna manera ya tienen unos, digamos, unas monedas mucho más estandarizadas sin esos tres ceros. Y eso nos haría más fácil la comparación de soles peruanos, de pesos chilenos, porque ellos ya no tienen esos tres ceros. Todos esos países en algún momento sufrieron hiperinflaciones. Colombia nunca sufrió esa hiperinflación. Entonces es más un hecho de volvernos comparables. Y en ese hecho de volvernos comparables, pues lo cierto es que tenemos, puede decir, de alguna forma, unas ventajas de hacerlo. Lo otro son las ventajas, pues lo que tiene que ver con transacciones. Se simplifica, obviamente, quitarle tres ceros a todo para facilitar las transacciones. Pero pues hay mucha gente que con razón también ha expresado que de pronto no es el momento, que es publicado, que hacer esos cambios de forma brusca podría terminar teniendo problemas. Y para eso lo que ha dicho el Pacto de la República es que no se está pensando, y pues todavía no conocemos el proyecto de ley tal cual cómo va a ser. Pero sí, qué impacto podría tener si el proyecto se hace, si el espacio de transición se permite que sea bien amplio, que empiece por allá en 2020, que dure tres años. En fin, entonces, asociado con toda la lentitud que hay detrás y haciendo un cambio bien despacio, pues con mucho tiempo, para que haya ruptura o que todo el mundo entienda, no deberían haber más costos, sobre todo porque la gente siempre piensa que toca reponer billetes, efectivamente hacer un billete cuesta. Pero resulta que uno no se da cuenta que el billete de dos mil pesos que usted tiene ahí en su bolsillo, ese siempre se gasta y se desgasta. Los billetes no duran para siempre. Y resulta que hay un proceso natural de deterioro que hace que tengan que estar reponiendo. Por ejemplo, en el caso de billetes de dos mil pesos, creo que es como 15 meses, que puede estar durando un billetico en continuación y después ya está tan golpeadito que se va a cambiar a repasar. Bueno, pues lo que se quiere es eso, lo que se quiere es minimizar esos costos de esos cambios, entendiendo que hay un desgaste natural de los billetes y pues que obviamente eso se puede hacer con un tiempo prudente y permanente, pues es buscar esa estabilización. Pero ese es un debate que tendrá que darse en el Congreso, no es la primera vez que se ha dado y nos ha ido mal con esos intentos anteriores por eliminar los terceros. Entonces vamos a ver si esta vez es la vez, porque ni siquiera es la tercera, ya vamos a preocupar a la cuarta o quinta oportunidad en que se ha enviado ese proyecto. Munir, hoy sale en CNBC un estudio de Oxford que dice que alrededor del 0.1% del PIB se disminuiría para China con estos aranceles que está imponiendo Trump. ¿Nos debería preocupar a Colombia y al Citibank le preocupa esos rumores de guerra comercial, teniendo en cuenta que China es uno de los principales consumidores de petróleo a nivel mundial y nuestra economía depende tanto del oro negro y también que es un importante socio comercial para nuestro país? El tema de la guerra comercial definitivamente es algo que, como siempre, habíamos pensado que era un riesgo, pero pues no sabíamos que iba a ser tan inminente y que se iba a materializar. Las decisiones puntuales de las que se están hablando, estamos hablando de decisiones que no representan en dinero mucho impacto, como muy bien tú lo decías, 0.1% del PIB chino, o sea, eso suena bien poquito. Pero de alguna forma el problema no es ese, el problema es que si esto se empieza a escalar y se convierte en, ah, yo te pongo a ti estas, entonces ahora yo te pongo a ti estas, ah, y tú me pusiste a mi cesta, entonces yo te pongo estas, estas. Entonces, en verdad, lo que empezamos a tener es un problema grave en términos de ese escalamiento que ahí sí podría tener problemas. Estados Unidos, además, al final, con las guerras comerciales, lo que hemos aprendido, porque no es la primera vez que en el mundo han habido guerras comerciales o habrían guerras comerciales, es que no gana nadie. Hay unos, en teoría, que venden una ilusión de ganar en el plazo, cerrar sus economías, pero de cerrar las economías se muere algo que en el caso de los Estados Unidos es la cuna de lo que es Estados Unidos hoy en día, que es la sed por innovar. Yo sin innovación no soy nada, y resulta que yo innovo porque yo quiero ser más competitivo, yo quiero producir más barato. Suponga usted a estos productores de acero, en el caso de los que estamos arrancando las restricciones. Pues, ¿qué innovación van a querer ellos hacer? Ellos compran su planta en Estados Unidos, empiezan a hacer acero en Estados Unidos, y en 10 años, ¿qué les importa hacer una reposición de capital? Porque ¿para qué están protegidos? Ellos no necesitan, no tienen ninguna gana de hacer una producción mucho más eficiente. Entonces, cuando ese tipo de cosas se da, se generan todas las cosas que no gustan a los economistas, se generan poder de mercado, concentración de los mercados, y se muere la información. Luego lo que pasa es que las economías se les empieza a ir mal, por eso buscan abrirse, y cuando buscan abrirse han perdido competitividad. Entonces, yo no me imagino, además, Estados Unidos manejando esa situación. Además, en unas situaciones donde hoy en día Estados Unidos es el gran productor de diseños, de patentes, de todo lo que tiene que ver con, por cierto, uno compra un teléfono, el teléfono es diseñado en California, hecho en China. La plata es el teléfono que usted paga. Munir, nos dejaste como con ganas de seguir escuchando más, lamentablemente vamos a tener que cortar el programa en este momento, pero te agradecemos mucho la invitación aquí a Comité de Gerencia. Cuando estés en Medellín, te esperamos acá para que sigas compartiendo conceptos. ¿Está bien? Claro que sí. Que estén muy bien. Muy bien, gracias a Munir Jaliles, jefe economista del Citibank para la región andina. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. Esto es Comité de Gerencia. Hasta pronto. La siguiente sección es patrocinada por Maestranza, gestión inmobiliaria. El sector de la construcción es uno de los principales pilares de la economía nacional y regional. Esta premisa es respaldada por la cifra de comercialización de viviendas, proyectos y ventas del sector en el 2017. 22,286 viviendas nuevas y 543,000 proyectos se comercializaron durante el 2017, generando un volumen de ventas que superan los 4.3 billones de pesos, dinero que se traduce en una contribución de 9.2% del Producto Interno Bruto de la región y un 7.3% a nivel nacional. Aunque las cifras presentadas anteriormente pueden sonar muy positivas, tenemos que destacar que los resultados del gremio dependen de múltiples factores políticos, sociales y económicos que hacen oscilar su dinámica, como pasó durante el 2017. El impacto de la desaceleración económica y la incertidumbre generada por la coyuntura política y social lograron que el sector tuviera una reducción del 10% en la oferta residencial y una disminución de ventas del 6.1%. A pesar de estas cifras, la actividad edificadora y de construcción es uno de los principales generadores de empleo en la región, aportando más de 500,000 puestos de trabajo, un 3% más que en el año 2016. La Cámara Colombiana de la Construcción asegura que el 2018 será un año ideal para aquellas personas que están pensando en comprar vivienda por tres razones principales. La primera de ellas es la reducción de las tasas de interés del Banco de la República, que han alcanzado un total de 2.75 puntos porcentuales y durante el presente año puede ir disminuyendo paulatinamente. Estas bajas tasas de interés se han trasladado a los créditos hipotecarios, permitiendo que más colombianos puedan comprar vivienda nueva. La ampliación de la oferta de inmuebles en el departamento es la segunda razón por la cual se prevé que el 2018 sea un año exitoso en el sector. Los proyectos de vivienda que se concentran principalmente en Bello, con un 24% de participación, Medellín con un 16%, Sabaneta con un 15%, el Oriente Antioqueño con un 9%. Esta amplia oferta de inmuebles corresponde un 68% a inmuebles en preventa, un 28% en construcción y un 4% en unidades terminadas. Y por último, no por eso lo menos importante, es la disponibilidad de subsidios del gobierno y cajas de compensación familiar que tienen recursos que subsidian la tasa de interés, cuota inicial o vivienda completa, que han logrado que familias con escasos recursos puedan tener una vivienda nueva y digna. Este es un mensaje de Maestranza, Gestión Inmobiliaria. Si desea ampliar la información, visite nuestro sitio web www.maestranza.com.co o llámenos al 366-3852. Maestranza, Gestión Inmobiliaria. Encuéntrenos en Facebook y YouTube como Maestranza, Gestión Inmobiliaria. En Instagram y Twitter como MaestranzaGI. La anterior sección fue patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria.